Mi guitarra ya no suena Ya no se quiere afinar Porque extraña a su bajero A su arroyo y su palmar Y para el tiempo que nos queda Es momento de cambiar A la gente de mi tierra Siempre le voy a cantar Sé que me fui de Cuba Pero sé que Cuba no se fue de mí Calgué con mi fe y un lugar Pero mis santos, mis santos siguen ahí En aquel solar Ahí, ahí, ahí En aquel solar Ahí, 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 ahí Yo en La Habana nací En La Habana me crié Escuchando a Pesto, lo guampán y la revé Luego me fui Te niego que me fui Pero el mundo conoció el rock cubano Aquí en París Lo demás Lo demás, lo demás ya tú lo sabes Yo, tú el ruso, rondón, firmó la llave A los cubanos, esa fue la clave Cambiamos el destino de la música en la calle Sé que me fui de Cuba Pero sé que Cuba no se fue de mí Cargué con mi fe y un lugar Pero mis santos, mis santos siguen ahí En aquel solar En aquel solar A todos los aguñeros ginecas sin chaperos En aquel solar Bájate el guinero, caballero, caballero, que bola Todo en la vida tiene su preso atrevido En aquel solar Donde canta pa' el ruma y chango ¡Suscríbete al canal!